El DC busca revertir su suerte tras caer en sus últimas dos salidas al terreno de juego y no será fácil porque tampoco contarán con varias por lesiones El Galaxy llega con cuatro victorias en sus últimos seis encuentros y lleno de optimismo por la clasificación dentro de la Copa Abierta pero consciente de mejorar fuera de casa DC United y el Galaxy a continuación en Fox Sports Aficionados nos plaza saludarles desde el RFK Memorial Stadium en Washington DC para llevarles este encuentro el primero de esta temporada entre estos dos equipos el DC United y el Galaxy de Los Ángeles Luis Rodríguez en la grata compañía de Felo Ramírez ¿Cómo estás Felo? Muy bien Luis, vamos para un nuevo juego de la MLS en esta oportunidad donde el DC United y el equipo de Los Ángeles Galaxy que viene a este escenario del F. Kennedy en busca de una victoria Aquí está la formación del equipo del DC United Sale con Nick Rimando en la portería Prodó, Betke y Nelson Ivanov en la defensa Cuatro hombres en la parte media Olsen, Kovalenko, Echeverry, Quintanilla Ernest Stewart y Cerritos Así es la conformación del cuadro capitalino Por su parte Los Ángeles Galaxy sale con Harman en la portería Caleb, Home y Lalas En el medio campo cinco de cuatro hombres formando ahí con John, Vaginas, Elliot y Aldridge Cienfuegos entrelazándose con los hombres en el ataque Diego Serna y Carlos Ruiz por el overtime O más bien por los shootouts Por los shootouts en esa época, sí, correcto Así está la situación amigos, aficionados Se va a escuchar el silbato El árbitro, el señor Obey Oculacha La mueve el conjunto de casa Muchísima atención, Marco Antonio Echeverry Abriendo por el sector de la derecha Y buscando la salida por todo ese carril Aquí aparece Eliseo Quintanilla Hace la pausa Entrega la parte media Entregando rápidamente el conjunto del Galaxy La pelea rápido ahí en el sector medio Se van a escapar el balón al fondo En la pausa, vea cómo pone presión El conjunto de Eliseo United En las primeras de cambio Y comete la falta Aquí sobre Peter Baenas En la temporada 2002 Jugaron dos partidos Uno en casa y otro afuera Estos dos equipos Y terminaron con victorias de dos Por uno y uno a cero Una a favor del equipo Galáctico Otra a favor del equipo del DC United O sea que empataron en goles también Durante la temporada anterior Dos por dos O sea que son equipos Son equipos que no han empatado A lo largo de 19 partidos Este es el número Mientras tanto El salto derrimando Y se queda con este Con este escérico Perdón, Felo Le interrumpía Porque ese balón ya estaba dentro del área Largo el tras Stewart Stewart La persigue allá en el fondo Se va a quedar con el esférico Home and Ball La tiene El conjunto angelino Allá aparecía El medio campo A cargo de Mauricio Cienfuegos Y ahí lateral Mientras tanto Para el conjunto angelino Bueno, tenemos que destacar La presencia de tres salvadoreños En el juego de hoy Mauricio Cienfuegos En el equipo Galáctico Quintanilla Eliseo Quintanilla En el equipo del DC United Y el nuevo Recién llegado Ronald Cerritos Retornando al DC United Kobe Jones Mientras tanto Debe jugar hacia atrás Home and Ball Ball Tregando ahora para el gato Hartman Hartman La apresura Stewart Debe salir jugando Ahora con Alexis Lallas Lallas entregando La parte media Aquí la recupera Marco Antonio Echeverry Manda rápidamente La jugada en triangulación Aquí podría estar Allá aparece Eliseo Quintanilla La dejó hacia atrás Covalenco Mientras tanto Le pegó Gol Gol Del DC United Covalenco Se inventó una Como el pizarrón La dibujó hasta la última línea Sin posibilidad Para el gato Hartman Inteligente lo que hace aquí Quintanilla No tenía posibilidad De mandar al fondo Dejó para Covalenco Y este La manda a placer Al fondo Para abrir la pizarra Una tremenda anotación Especialmente Por la forma En que Covalenco Se quita la marca Le queda la pelota A la izquierda Y saca un remate Foribundo Que el arquero Hartman A pesar de su buena estirada No puede alcanzar Esa pelota Que entra ajustada Al poste derecho Que defiende el arquero Fue una buena acción Del equipo Del DC United Apenas en dos minutos De haberse iniciado El partido Fue una buena triangulación Que sorprende A la defensiva Del Galaxy Que ahora se va a ver Obligado a salir a jugar Y no mantenerse Estático Como muchas veces Inicia el Galaxy La mayoría de sus partidos Esperando que el rival Se acomode Pero ahora la verdad Es que Luis No lo dejaron acomodarse Tampoco al Galaxy Así es La sorpresa Mauricio Sinfiego Mientras tanto Lo está mandando al frente Ya no puede Pescadito Ruiz Hacia atrás El conjunto Capitalino Y ahora aparece Nick Rimando La manda Con ese despeje largo Stewart Mientras tanto Debe jugar hacia atrás Con Ben Olsen Olsen tiene problemas En la marca Ya le sacaron El esférico On Myung Bo Bo Entrega En corto Y buscando la salida Ahora con Albright Hacia atrás Con Dan Califf O Danny Califf El pescadito Que no puede Le anticiparon Allí estaba la marca En el fondo Y la tiene El conjunto Del DC United Ahora con Galina Ivanova Quintanilla Quintanilla Y ahora le cuento Una cosa Es interesante Lo que tú mencionabas De los tres salvadoreños Y particularmente En el caso De los dos Que juegan En el DC United Quintanilla Y Cerritos La selección De El Salvador Está aquí En los Estados Unidos Y los está observando Muy de cerca El técnico Con la intención De llamarlos A la selección nacional Salvadoreña Claro Estamos a Cinco meses De iniciarse Las eliminatorias De la Copa Mundial 2006 En lo que Concierne Al área De la CONCACAF Y son momentos Propicios Para que los Directores técnicos Aprovechen Estos partidos De liga Para observar A los jugadores Que están fuera De su terrumio Y El Salvador Lógicamente En estas figuras Cuenta mucho Porque son hombres Ya de experiencia Para esas competencias Internacionales Aquí Mientras tanto Califf Tentando la salida Ahora se ve Con Albright Albright Pegadito a la banda Ya la perdió Ahí lateral Para el conjunto De casa A ponerlo En circulación Mientras tanto Ben Olsen Ya le está Mandando arriba Olsen Se va a escapar Ya levantó la mirada Olsen Hace la pausa Sin embargo Se acomoda La saga Salvadoreña La tiene Marco Antonio Echeverry Lo manda De pierna izquierda El balón Custodiado Allá en el fondo Por Juan Se llama Píntame Sí señor Cuidado se descuide El conjunto Capitalino Aquí en el fondo El pescadito Ruiz La manda para Mauricio Sin fuegos El balón Hacia Kobe Bryant Bryant Pedían afuera Insiste Kobe Bryant O Kobe Jones Perdón Le pegó Arriba La mandó Kobe Jones Tenía en la mente Tenía en la mente De Kobe Bryant Que estaba poniendo Unos casos Más sonados En problemas Legales Aquí en el deporte De los Estados Unidos Pero en todo caso Kobe Jones Aquí realizó Una buena acción Un disparo Que pega Accidentalmente En el horizontal Y finalmente Se va al tiro de esquina Aquí lo van a mandar Por elevación Kobe Jones Lo está mandando Al manchón Penal Ese fue un empujoncito Claro Un gran empujón Busca la salida Cerritos Entrega al frente Aquí aparece Ivanova Atrás Califf Lo está mandando Para Ball Y este debe jugar Atrás con Hartman Entregan ahora Buscando la salida En corto Con Danny Califf Mauricio Cienfuegos En el círculo central Abriendo ahora Con Alexis Ladas Que toca de primera Con Kobe Jones Kobe Jones Insiste Kobe Jones Lo está mandando ahora El toque arriba Ya lo mandaron Por elevación Dentro del área Allá aparece muy bien El arquero Nick Rimando Ante la presión De El pescadito Ruiz Chocaron ahí En el salto Que hacía Rimando Cuando entraba El pescadito Buscando la posibilidad De rematar de cabeza O al menos Disputarle la pelota Pero el arquero Bien en el salto Cubrió bien La llegada de la pelota La sujeta Y no la suelta A pesar del empujón Que sufre En la llegada de Ruiz Ya la presión De Piro y Baenas Que finalmente Se queda con el esferi Con el duelo Frente Marco Antonio Echeverri Lo mandan arriba Sale En el toque En corto Pero hay falta Indique el árbitro Principal Que favorece Al conjunto Angelino Aficionados Envuelto en tanta noticia Aquí mientras tanto Busca la salida Ben Olsen Hay lateral Baenas Ya lo pone en movimiento El pescadito Ruiz No puede controlar Le pone la presión Pero también le cometen falta Sí, el caso de Kobe Bryant Pues no es un caso No es un caso desconocido La verdad es que Está en los titulares De todos los medios En el país Y el mundo Mientras tanto Mientras tanto Dizzy no lo consigue Ahí en el fondo La recuperación De homey Un ball Pero el Dizzy No lo deja Lo frena En tres cuartos De cancha Y ahí ha puesto Un candado enorme Kobe Jones Jones Abriendo ahora Para Danny Califf Califf está levantando Lo manda arriba Ya no puede Mauricio sin fuegos Le anticiparon En la última línea Baenas Reclamaban falta Fuerte la entrada Vamos a ver Qué dijo el árbitro Bueno la verdad Es que El equipo Del Dizzy Está entregándole El medio campo Al cuadro Del Galaxy Y aquí vemos La jugada Yo creo que La acción Fue fuerte Llegó con la pierna Elliot Metió la pelota fuerte El pie fuertemente Sobre la pelota Y el árbitro Mr. Apei Oculaja Está señalando La falta Marco Antonio Echeverry Rápidamente lo manda Stewart Abre hasta la derecha Aquí mientras tanto Llega Pluró Vendrá el cruce Quintanilla Lo está mandando Largo Quien lo tiene El toque de cabeza Insiste Se lo perdió Se fue de paso Marco Antonio Echeverry Hizo contacto Con ese balón Como no queriendo Y aquí Cerritos Agradece el favor Después del cabezazo Cerca estuvo El conjunto capitalino Si una buena llegada Por Prudhoe Ha ido a la parte Externa Manda esa pelota Al área Y sin embargo El rebote Finalmente De Cerritos Pues desvió la pelota Pero la oportunidad Para el DC Se presenta Y aquí vemos a Carlos Ruiz Que sufrió un golpe Y aparenta Por los gestos Que realiza Que se lleva fuerte Vamos a ver aquí La repetición Oh fue la patada Aquí al caer Le dieron con el botín En la cabeza Covalenco En la marca Le cuento una cosa En esa jugada Iba corriendo Marco Antonio Echeverry El cuerpo lo tenía Básicamente Hacia un costado Cuando Tuvo que intentar Regresar en la carrera Y por eso Mandó Un tipo centro Básicamente De cabeza Y tenía mejor ángulo Mandándolo A la portería Del gato Hartman Si no lo pudo enderezar Yo diría que más bien Puso la cabeza Para evitar que la bola Se fuera por la final Porque ya él no podía Hacer un disparo Marco Efectivo Con la forma en que Perdió Perdió el control Sobre la bola Cuando le iba a caer Pero el mérito Del conjunto Del DC United Es que la pelea Todas Va y No se rinde Hasta conseguir Hacer contacto Con el esférico 12 minutos De actividad El balón Al centro Mientras tanto Allá aparece En la saga Resolviendo La tiene Kobe Jones Entregando ahora Para Elliot Elliot Entrega para Mauricio Sin fuego Sin fuego Otra vez para Elliot Elliot Para Mauricio Mauricio Abriendo ahora Por el sector De la izquierda Con Bahinas Balón al centro Rechazado Bahinas nuevamente Vea la pierna De Quintanilla Llegó Mauricio Sin fuegos Está abriendo ahora Para Simon Elliot O Dan Califf Califf Está entregando ahora Para Kobe Jones Que se movió de posición Y va a buscar la salida El conjunto Del DC United Cerritos Cerritos Pero está mandando Cerritos Mala entrega Le quedó A Mauricio Sin fuegos Mala entrega Del equipo Angelino La tiene Quintanilla Quintanilla Se mueven a parte media Sobre terreno contrario Decide avanzar Aquí la dejó en corto Lo hace ahora Para Galin Ivanova El balón es en profundidad Vendrá el disparo Quien atiene Es el conjunto Angelino Bahinas Busca la salida Por el sector De la izquierda Cerna Mientras tanto Hay silbato Jugador lesionado 14 minutos De actividad Y es Danny O Chris Albright Que está lesionado Chris Albright Aquí en esta acción Quedó Un poco tocado Ahí resentido Sin embargo Se levanta Cojeando Un poquito Llevamos Prácticamente Ya los primeros 15 minutos Del partido Y buena movilidad Especialmente La reacción Del equipo galáctico Que ha logrado Reencontrarse Después del primer gol Del partido A los dos minutos Y eso Como decíamos Le da una buena pinta Lo que podríamos decir Que el partido Está pintando bien Hasta el momento Con buena agresividad Por parte de ambos equipos Buen fútbol Por parte del Galaxy Y sobre todo Luis El trabajo que Estamos observando Le a Mauricio Cienfuegos Es el hombre Que está llamando Al equipo galáctico Hacia adelante Hacia atrás Mientras tanto Allá aparece Ryan Nelson Tocando Pero Habrá tiro de esquina Una mala entrega 15 minutos ¿Qué marcaron? Ah, la falta Sobre el pescadito Ruiz Me daba la impresión De que No había entendimiento En la última línea Aquí la ponen En movimiento ya Kobe Jones Jones entregando Dentro del área Allá aparece la saga Despejando ese sector La tiene Mauricio Cienfuegos Abre ahora Con Piro y Vainas Vainas Levanta sobre el área Y lo está mandando All right Llega Alexis Lallas Ya no pudo La salida Que va a intentar El conjunto capitalino Pero hay falta Dice el árbitro principal Y la tiene El DC United Nelson Lo hemos visto En dos oportunidades Reclamándole Al árbitro Jugadas en donde Da la impresión De que el árbitro Le ha fallado Pero yo creo que Hasta el momento El arbitraje está bien Atrás Mientras tanto Con Alexis Lallas Y este la deja Con Hartman El arquero Que rápidamente entrega Lo manda acá arriba Buscando la salida Ahora con Albright Tiene problemas Allá aparece Prudhoe La tiene Ivanova Y ahora Ben Olsen Ben Olsen Debe jugar hacia atrás Prudhoe Prudhoe Mientras tanto Levantando La recibe Lo toca de primera Cerritos para Marco Antonio Echeverri Este manda largo Ahora Allá en el fondo Va a aparecer Simon Elliot A presión De Quintanilla Vea como se quitó Quintanilla 1 Lo dejó en el camino Lo va a mandar Escucha al público Insiste Quintanilla Deja ahora al fondo Aquí mientras tanto Cerritos Insiste Cerritos Deja para Echeverri Echeverri Lo está mandando Al fondo Ahí la tiene El conjunto Da el Galaxy Y sale jugando Aquí la recupera Covalinco Fuerte la entrada Ahí lateral Dice el árbitro Principal Y el equipo Y el equipo De DC United Tiene los hombres Para hacer un buen partido Hombres que saben Dominar la pelota Vimos en esa acción Que cuando quiere reaccionar Y cuando quiere atacar Lo hacen con 3-4 Jugadores Que se conjuntan En el centro Y con el buen sentido De la ubicación De sus hombres Como en este caso Stewart Que es un hombre Muy peligroso En cualquier momento Podrían hacer flotar A la defensiva Del equipo galáctico Marco Antonio Echeverri Jugando hacia atrás Mala entrega La tiene Serna Que toca de primera Para Mauricio Sin Fuego Lo mandan en promocidad Allá aparece Pescadito Ruiz Le sacaron el esférico La marca de Ryan Nelson Pedían falta El árbitro dijo que no Nick Rimando Se adorna Sobre la marca De Serna Quedó en el piso El Pescadito Ruiz De todas formas Marco Antonio Echeverri La manda afuera Para permitir La recuperación Del guatemalteco El fair play Se hace efectivo En esta jugada Pescadito Reciente La entrada De Nelson Que a cierto punto Fue fuerte El árbitro No lo consideró así Y aquí Ruiz Le reclama A Mister Okuzlaja Y lógicamente Ruiz Es un hombre Que lo van a estar Marcando Bastante encimado Es el líder De goleo De la liga Líder de goleo Del año anterior De la liga También Y es el hombre Que tiene que cuidar Porque en los últimos Cerritos Cerritos Como en Olsen Olsen Aquí la recupera Mauricio Cienfuegos Que gira sobre su propio eje Y la manda hacia atrás Buscan la salida Bahinas ahora Despejando la zona La manda largo Allí en el fondo Pone la presión Carlos El pescadito Ruiz Ese balón Allí en el fondo Lo tiene Covalenco Covalenco Que va a salir jugando Está entregando El acerritos Mejor Bruda Covalenco Ben Olsen Marco Antonio Echeverri Los dos equipos Están marcando Muy Encimados Y eso No da mucha libertad Sin embargo Vemos mucha habilidad En el juego Y sobre todo Que se está moviendo La pelota Con buena velocidad Y eso Puede provocar Jugadas rápidas De contragolpe Aquí con mucha tranquilidad La tiene Nick Rimando Vamos dice Hay que irnos al frente Está ganando El DC United Uno por cero Sobre el Galaxy De Los Ángeles Ryan Nelson Abriendo ahora Para Kalin Ivanov Ivanov Ahora Stewart Stewart con Ben Olsen Lo mandan arriba Prudhoe Prudhoe La pone al piso Prudhoe Está llegando La va a pegar Ben Olsen La mandó Arriba Buena la intención De Ben Olsen Con sacar un remate Sobre la portería Tratando de aprovechar El claro Que le dieron Sin embargo Le pegó A esa pelota Defectuosamente La mandó Muy distante De la portería Que defiende El gato Kevin Hartman Pero Sigo insistiendo Luis Estamos viendo Un bonito partido En estos primeros 21 minutos Que llevamos de juego Kalif Home y un ball Aquí mientras tanto Simon Elliot Mauricio Cien fuegos Elliot nuevamente Insiste Elliot Aquí la dejó Para Serna En la parte media No hubo entendimiento Con Carlos El Pescadito Ruiz Lo recupera El conjunto Del Dice United Marco Antonio Echeverry En el círculo central La marca De Peter Bahinas La deja en corto Y este es Prudhoe Entrega Prudhoe Con Cerritos Cerritos Deja hacia atrás Ahora con Con Kovalenko Kovalenko Va a repartir esférico Por la izquierda Con Prudhoe Prudhoe Ben Olsen Se mueve Pegadito a la banda Este recibe Debe jugar hacia atrás Sin embargo Con Marco Antonio Echeverry Echeverry Ya le cerraron el paso Debe entregar Y apoyarse En Prudhoe Más atrás Desde el fondo El despeje Defensivo Intentaba la triangulación Bahinas Con Cerritos La recupera Simon Elliot En el círculo central Lo manda En profundidad Atento en el fondo Mike Perke Prudhoe Ryan Nelson Nelson lo está mandando Aquí es donde aparece Simon Elliot La tiene sobre terreno Contrario Se mueve con Mauricio Sin fuego Repaló El salvadoreño La falta de Kobe Jones Sobre Liceo Quintanilla Por momentos Marco Antonio Echeverry Parece que la distancia Prefabricada Sonríe Sonríe Ivanov Ahí estábamos viendo La barra brava Del DC United Tres campeonatos En la MLS Y este seguramente Será un partido De mucha asistencia Aquí Aquí mientras tanto Prudhoe Lo manda al centro La tiene El equipo Echeverry Le conforma la barrera Galin Ivanov Listo para mandarla También la quiere Echeverry Aquí vendrá el cobro Echeverry Listo para tocar Suavecito Ivanov Atento también La mandaron arriba Pero Desviado Bueno la intención Era esa Buscar el ángulo Superior de izquierdo Del arquero Hartman Sin embargo El toque de pelota No salió de lo mejor Pero la intención Fue buena Para el equipo Del DC United Que amenazó Con la segunda anotación 26 minutos Del primer tiempo 1 por 0 Gana el equipo De la capital Hartman Mientras tanto Estaban dando largo Allá en el fondo Del cabezazo De Serra No es suficiente Bahína Llega Ruiz Entregando para Mauricio Sin fuego Se abren ahora Para Simon Elliot Elliot Entregando con Peter Bahinas Bahinas rápidamente Con Ruiz Ruiz debe entregarse Atrás con Elliot Bahinas La protege Peter Bahinas Simon Elliot Y ahora Alexis Lallas Lallas Uno de los grandes Veteranos La tiene Kobe Jones Otra vez Alexis Lallas Parece mucho más entregado El conjunto Galáctico Al frente Mucho más controlado Danny Califf Buscando El toque en corto Y ahora Ben Olsen Poniendo presión En el fondo La tiene Proudot Proudot Está levantando Con ese balón aéreo Peter Bahinas Aparece Serna La tiene Albright Está entregando La parte media Mauricio Sin fuego Se insiste El toque de primera Con Peter Bahinas Le pegó Bahinas La mató Por poco Y sorprende Nick Rimando Buena la combinación Entre Bahinas Y Mauricio Cienfuegos Para que este último Lograr el toque Para Bahinas Que cruzó Donde vio la llegada Precisamente Bright Por el centro Sacó un buen remate El arquero Por sorpresa Casi casi Se convierte en gol A los 28 minutos Esto continúa 1 por 0 Favorable Al DC United Covalenco Abriendo ahora Con Eliseo Quintanilla Quintanilla Está mandando largo Stewart Recibe dentro del área Gira sobre su propio eje Le va a pegar al fondo Muchísima atención Ya le sacaron el balón Le pegó ¡Gol! 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 Del DC United Vin Olsen Se encontró con ese balón A placer Le mandó a ras de piso Y venció la cabaña Del gato Germán Por segunda ocasión Otra buena llegada Del equipo Del DC United Tres toques Al movimiento De la pelota En el área Y el servicio Hacia atrás Del compañero Que viene precisamente Rezagado Pero con la posibilidad De buscar el conjunto Y aquí Olsen Suelta otro disparo Cruzado Que no puede evitar Harman Que se le vaya Por el mismo ángulo Donde entró El primer gol Del partido 2 por 0 El DC United Y lo habíamos dicho Hace algunos minutos Que el equipo Del DC United Tenía hombres capaces Para contragolpear Muy bien A pesar del control Que mantenía en el terreno De juego El equipo galáctico Y aquí Lo aprovecha muy bien Olsen Para poner el 2 por 0 A pesar Repito Que el Galaxy De Los Ángeles Es el que mantenía El mayor control De la pelota En su poder Nada más la entrega Y habrá tiro de esquina Qué molesto Está El gato Hartman Con Dan Califf Aquí mientras tanto La juega Hay un silbato Del árbitro Indicando falta Hartman Se está dando cuenta La desorientación Que tiene la línea defensiva Cada vez que el equipo Del DC United Ataca Y prácticamente Le han dado Todas las libertades A esos delanteros Para rematar a Marco Marco Antonio Echeverri Está mandando El manchón penal Excelente Aparece el cabezazo Defensivo Hay un jugador lesionado Me parece Lo mandan fuera Y ahora saque Lateral Bueno, los fanáticos Están disfrutando Hasta el momento Esta victoria parcial Del DC United Que actualmente Tiene 27 puntos Y que Saltaría A una Tercera Posición Solitario Debajo del equipo Del Metro Star Que tiene 31 puntos Kobe Jones Simon Elliot Otra vez Kobe Jones Tiene problemas La recibe Cerritos Cerritos En cara Dos contrarios Cerritos Abre por el sector De la izquierda Aquí aparece Marco Antonio Echeverri Que está mandando Ese balón centro Furebundo En el fondo No quiere problemas Alexis Lali Lo manda Al tiro de esquina Y una de las cosas Que se le ha criticado Al técnico Sigismith En este equipo Galáctico Es la formación Que ha tratado De implantar De tres zagueros Jugando con Cinco medios Dejando Muy al descubierto La parte central De el área Y eso Aparentemente Se está viendo En el juego De hoy Porque ha sido Por ahí Donde han llegado Los rematadores Del equipo Del DC United Aquí Mientras tanto El cruce De Echeverri El cabezazo De Kovalenko Balón que está en juego Insiste Kovalenko La mandó La tiene Quintanilla El quiebre De Quintanilla Va a mandar La tiene dentro Del área Pero ahora Las manos De Hartman No y esa formación No es mala Pero cuando tiene Los elementos Que te van a responder De esa manera Seguro Pero en el equipo Galáctico Vemos que andan Deambulando En el área No se acomodan Calyx Es un hombre Muy seguro Pero también Se va mucho Hacia adelante Y eso De momento Cuando el equipo Está atacando Es bueno Pero cuando viene El contraataque El equipo rival Los sorprende En fuera de ubicación Tiro de esquina Favorable Conjunto Angelino Ya la ponen En circulación Entregan ahora Para Mauricio Cienfuegos Que dentro del área No puede Allá Estaba Ivanov Le sacó El balón Entregando Hacia atrás Home Y un ball Nada más La entrega Ball en el fondo Le pone la presión Stewart Peter Vainas Mientras tanto Vainas Que paso Está lesionado El pescadito Otra vez Recibió un golpe En un choque Aquí vamos a ver La jugada Trocaba ahí Con Quintanilla Pero Da la impresión Que más bien Fue él Al sacar Esa pelota De espeje Y es que El Galaxy Recarga Toda su ofensiva En Carlos Ruiz Recordemos Que la mayoría De los partidos Pues los ha ganado Precisamente Con goles De Ruiz En jugadas Más que individuales Que de conjunto Y las defensivas Contrarias Pues saben Que es un hombre Peligroso Uno de los problemas Es que Juegan por separado Tanto Ruiz Kobe Jones Como Diego Serna Aquí hay tarjeta De amonestación Y será Para Mike Hetken Por esa fuerte Entrada Y la primera Sí La primera tarjeta Te iba a decir La primera tarjeta Del encuentro Al minuto 34 Por parte del árbitro Ivy Oculaja Ahí está Ahí está el director Técnico Huxley Y su asistente Bueno Hirsus Toikoff Está lesionado Por eso no puede jugar Está lesionado Abren por La derecha Mientras tanto Mauricio Sinfuegos Manda El balón Al corazón Del área Cabezazo Pero se fue Arriba De la cabaña En el Diego Serna Que debutó Hace pocos partidos Aficionado Usted Que nos sintoniza A través de Fox Sport Participa Con nosotros En este juego Escríbanos A la cabina FSE Arroa Terra Punto Con Danos tu comentario Danos tu opinión Del juego DC United Y Galaxy De Los Ángeles Arriba Mientras tanto Simon Elliot 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 sobre el círculo central Lo está mandando Kobe Jones Insiste Kobe Jones Abre ahora Por la derecha Vendrá el cruce Quien la tiene en el fondo Demasiado largo me parece Allá la persegue Quintanilla Le pone la presión Kobe Jones Y ahora Cerritos Quintanilla Cerritos de nuevo Lo está mandando Cerritos Buscando Stewart La pierna La pierna de Hong Moon Ball Y la falta Sobre Stewart Si Stewart Ha quedado ahí Golpeado Con los gestos Que le vemos Aparentemente Recibió la peor parte De Moon Moon Ball El árbitro Sanciona Atinadamente Veamos aquí La repetición La forma en que Cerritos le pasa La pelota Y la verdad es que De acuerdo a los que Estamos observando Bob pone la pierna Y Stewart Tropieza Contra esa pierna Por la forma en que Llegaba la pelota Echeverry Ahora Quintanilla El balón al centro Dan Califf La salida Con Vainas Entrega con Ruiz Ruiz a toda velocidad Ruiz insiste Ruiz Ruiz Ya no pudo Es que Ruiz Se quiere llevar Al mundo Y a Raimundo Y a todo el mundo El problema es este La individualidad De Ruiz Le ha dado Efectividad Al equipo galáctico En algunos partidos Diríamos los últimos Si no fuera por su Corring Por su agresividad El Galaxy No metería goles Porque es el único Que está metiendo goles En ese equipo Prácticamente Y eso Le da incluso Mucha individualidad Porque él cuando Toma la pelota Pues trata de hacer Su juego Sin acordarse Que son 11 Los que están en el campo Por el equipo galáctico Ivanov Mientras tanto La manda Otra vez Ivanov Aquí reparte Esféricos Cerritos Que no puede controlar La tiene Simon Elliot Elliot Por el círculo central Lo manda En profundidad Allá atrás Sin embargo Aparece Ryan Nelson Y ahora Mike Peck Buscando la salida Balón rechazado Y a conseguirlo Albright Albright Lo está dejando Con Califf Lo está mandando La espalda De Brudeau Albright pone La presión Brudeau Sale jugando Y entrega Para Ben Olsen Marco Antonio Echeverri A la entrega Del boliviano Mauricio Sinfuegos Ahora acompañándose La deja con Elliot Y ahora llegan Hacia atrás Palón al frente Covalenco Covalenco Insiste Covalenco Aquí la cubrió Bien El árbitro Ha decretado Que será saque De portería Con el 2 a 0 El DC United Lógicamente Juega más tranquilo Sin la presión De estar jugando En su campo Con su público Y con el marcador A favor Por lógicamente Eso le da Una relativa Calma En lo que tiene que hacer En el terreno En el juego No hay apresuramiento Y obliga al equipo Galáctico A ser el que ponga El partido En función Algo el despeje Mientras tanto Va a intentar Le escapar Del Galaxy Pero Se le acaba La cancha A Serna Lateral Para el DC United Frudeau Entregando Para Marco Antonio Echeverri Este reparte Para Covalenco Covalenco Manda al frente Pero por fuera Y habrá saque De banda Para el El Galaxy Angelino Dan Califf Vamos a entrar A la recta final De esta primera etapa El DC United Ganando Dos tantos Por cero Serna Entrega al medio Allá parece Muy bien Mauricio Quintanilla Eliseo Quintanilla Perdón La manda Largo al frente Aquí la tiene Simon Elliot Albright Con 100 fuegos Elliot Otra vez 100 fuegos Que toca de primera Veinas Veinas Aquí recibe Serna Serna Entrega para Kobe Jones Insiste Jones Estamos viendo a Carlos Ruiz Es bastante inmóvil De Kobe Levantó la mirada Juego con fuerza Y ya no alcanzó a llegar Cerritos Albright Vainas Carlos Ruiz Ruiz Vea como lo cuidan Salió entre cuatro Ahí con esa bola Pero El problema es que Nadie se desmarca Para que Entregue el esférico Simon Elliot Y ahora Alexis Lalas Ahora Uno de los problemas Con esa línea de tres Es de que No encuentras función Por los costados Porque Lalas Por ejemplo Debe quedarse Hasta la mitad de la cancha Él no va a pasar de ahí Si él se mueve De allá hacia adelante Lo sorprende Un pase a la espalda Y le ganan en velocidad Seguro que sí Albright Mientras tanto Albright ¿Quién le ayuda a Albright? Debe entregar hacia atrás Vainas Lalas Ah, se animó Lalas Al frente Lalas Aquí la reparte al frente Mauricio Cien fuegos Cien fuegos Entregando por la parte media Con Simon Elliot Y ahora con Ballenas Ballenas Con Cobillons Albright Cobillons La pelea Cobillons Frente la marca De Prudhoe Pero comete la falta Cobillons El equipo El equipo del DC Lógico Sabe del peligro Que representa Un caso Como el de Cobillons Como el de Carlos Ruiz Y tiene La defensiva Bien plantada Atrás 4, 5, 6 hombres Retroceden Cada vez que el equipo Galáctico intenta penetrar Diego Serna Por cierto Te decía Que llegó Con muy buenos Brigos En los primeros juegos Pero poco a poco Se está moldando Ya No a su juego Sino al juego Que se practica Aquí en la MLS Y ha bajado Su rendimiento Del cual Había muchas perspectivas Bueno Estuvo mucho tiempo En la Florida Con el equipo De la Florida De Miami Precisamente Y había regresado A Colombia Donde había estado jugando En un equipo Incluso De la segunda división Colombiana Para mantenerse Más que todo activo Porque estaba pendiente El regreso A la MLS Ben Olsen A Echeverry La tiene Echeverry Manda el balón En el centro El toquecito Y en el fondo No quiere problemas Alexis Lala Y la manda El tiro de esquina Se critica mucho Al equipo galáctico Que le falta Iniciativa En el juego Por lo estático Que se mantiene El sistema Pero también Hay que tomar en cuenta Que es un equipo Que ha estado Prácticamente En todos los juegos De post temporada Todos los años Quizá por el sistema Con que se juega El campeonato Que clasifican Ocho Para esos post temporada Pero Se habla mucho Del sistema Que mantiene El técnico Smith El balón al centro Herman Alejandro de puños Mauricio sin fuegos A jugarle La gana Kovalenko Kovalenko juega Hacia atrás Mike Petken Petken Entregando la parte Media hora Con Galin Ivanov Otra vez Otra vez Petken Estamos A la espera De lo Que agrega El árbitro 45 minutos Y más Se juega Que no ha habido Mucho tiempo Perdido Home Home Un ball Alexis Lalas Ya se movió Lalas A la parte Media Albright Entregan Hacia atrás Más Más atrás Todavía Con Dan Califf Y este juega Con Hortman Home Un ball Simon Elliot Elliot Kobe Jones Otra vez Elliot Mauricio Cien fuegos Cien fuegos Para Peter Bahinas Bahinas Se mueve Debe entregar Para Home Un ball Por la izquierda La mando Al frente Hasta ahí llegaron La tiene Mike Perke El árbitro Dice que hay una falta Y parece que hasta aquí Vamos a llegar No Se va a cobrar la falta Se va a cobrar La falta Favoral El conjunto Angelino Nelson le reclama Al árbitro Airadamente El árbitro También toma Su posición Su energía Para decretar De que El foul Es correcto Y se va a cobrar Tiro libre Y está observando El cronómetro Carlos Ruiz También llega A platicar Algo Con el árbitro Dos minutos De reposición Que no se han perdido Aquí vendrá El cobro Mientras tanto Quien la quiere Hay cuatro hombres Listos Para pegarle Cinco En la barrera Cuatro Mejor Nick Ribando Todo el mundo Atento La mandaron A arriba Se fue Y todo Parece indicar Que nos vamos A los vestidores Triunfo parcial Para El DC United Sobre el Galaxy De Los Ángeles Dos tantos Por cero En el RFK Kennedy O en el RFK Stadium En Washington Vamos a la pausa Ya volvemos Tres tiros de esquina Y sin fuego Y sin fuego Pasa Pasa Como El central Están tratando De darle un poco De mayor de salida Por ese lado izquierdo Vainas Ahí en el fondo Albright La tiene Ruiz Ruiz le pone el pecho La manda al piso Insiste Ruiz Aquí la entregó Covalenco Mientras tanto En la salida Lo manda para Marco Antonio Echeverri El boliviano Va a repartir Esférico Lo hacen corto Ahora para Quintanilla Quintanilla Rápidamente la manda De pierna izquierda Mala entrega Alexis Lallas Y ahora Hongmiun Bo Bo Entregando para Simon Elliot Vainas Bo Y aquí aparece Dan Califf Califf Entregando para Chris Albright Albright Lo está mandando Para Mauricio Sin Fuegos Y el salvadoreño Regresa para Hongmiun Bo Alexis Lallas Ya regresaron A su posición Los centrales La tiene Marco Antonio Echeverri Entrega para Eliseo Quintanilla Quintanilla El zurdo Entrega en corto Lo hace Es curioso No es zurdo Y juega por la derecha Si señor Trata de Desubicar Al adversario Manejando su pierna Izquierda Por ese sector Mauricio Sin Fuego Mientras tanto Muchísima atención Reparte ahora Para Kobe Jones No puede Kobe Jones Sin embargo Mete fuerte El cuerpo Finalmente Prudhoe Lo manda Fuera Para el lateral Que favorece El conjunto Angelino A mitad de semana El equipo Galáctico Se enfrentó A la selección China En un partido Jugado allá En el Home Depot Center Partido Sin pena Ni gloria Los dos equipos Utilizaron Prácticamente Las reservas Terminó Cero por cero Ese partido La selección China Anda Realizando Una gira Larga Ya de varias Semanas En el continente Americano Quintanilla Insiste Quintanilla Se mueve Cerritos Por un costado Aquí la dejó La combinación Salvadoreña Cerritos Insiste Debe jugar Hacia atrás Entrega Para Ben Olsen Y ahora Para Galin Ivanov Echeverry Ivanov Olsen Ivanov Vean como lo mueven Al Galaxy Lo invitan A un paseito Prudol Lo manda Prudol Al frente Stewart Ya le anticiparon La tiene Joby Jones Que logra En una maniobra Efectiva Quedarse con este Esférico A toda velocidad Ya levantó La mirada Lo está mandando Allá en el fondo La recuperación De Ryan Nelson Y le manda afuera Para saque lateral Albright Lo manda Por elevación A las manos De Nick Rimando Sin problema Bueno una buena oportunidad Se le presentó aquí Al Galaxy Sin embargo La corrida De Kobe De Kobe Si bien es cierto Buscaba ahí La cabeza De Ruiz Lo cierto El caso Es que En el momento De patear La bola La obstrucción De Nelson Fue muy efectiva Para evitar Que esa bola Llegara al área Mike Petke Ivanova La mueve Ivanova Hacia atrás Con Nick Rimando Largo el despeje Del portero Rimando Allá en el fondo Va a aparecer Hong Meungbo Anticipa bien Quintanilla Sobre la marca De Alexis Lalas Y este Me pareció Una falta El hábito Sin embargo Dejó que Continuara la jugada Aquí la tiene Mauricio Cienfuegos Y entrega La parte media Albright Albright Le va a pegar Le está mandando Al centro Bien Aparece Ryan Nelson Mauricio Cienfuegos La actitud Del Galaxy Es muy buena Baenas Abren ahora Por la derecha Aquí vendrá El cruce Para ganar La última línea El balón Al centro Pero La pierna Contra Le manda El tiro de esquina Llegando Los galácticos En busca De acortar Diferencias En el marcador Pero Insistimos Bien plantada Atrás la defensiva Del equipo Del DC United No da muchas libertades No deja de ser Problemático Para el equipo Galáctico Poder llegar Con facilidad Cinco minutos Se cumplen Esta segunda etapa Lo está mandando Por elevación Pasado al manchón Penal Cabezazo Bueno la oportunidad Gol Gol Del Galaxy Diego Serna Se durmió la defensa Y Serna giró su cuerpo Y la mandó al fondo Aquí el cabezazo Lalas Y Serna La mandó al fondo Para cortar La distancia En la pizarra Bueno y aquí Hay que darle Valor A la forma En que Alexis Lalas Logra llegar Al área Para bajar Esa pelota De cabezazo No busco el ángulo No busco el marco Sino que trató De poner la pelota Entre el montón De piernas Que se veían ahí En las líneas defensivas Y atacantes Y muy bien Le llega la pelota A Diego Serna Que se voltea Sin perder un segundo En su movimiento Y logra impulsar La pelota Al fondo del marco Cuando prácticamente Solo el portero Tenía por delante Y para beneficio Del partido Este gol cae Tan temprano Como para cerrar Emocionantemente Lo que falta Si señor Minuto 6 De la etapa De complemento Se produce El gol Del empate Perdón El primer gol Del equipo galáctico Calif Mientras tanto No se me adelante Felo La mandan a la parte media Mientras tanto Insiste el conjunto Angelino La tiene Ruiz Mala entrega Del pescadito En el fondo El capitán Brian Nelson Echeverry Abre con Quintanilla Por la derecha Quintanilla La marca de Kobe Jones Jones Mientras tanto Hacia atrás Y ahora Quintanilla La juega hacia atrás Mike Petker Lo está mandando Arriba Allá en el fondo Ben Olsen Intenta quedarse Con ese esférico La entrega para Prudhoe Prudhoe Ya cruzó la frontera Lo está mandando Al frente Con Cerritos Cerritos Logró controlar Ese esférico Entrega para Stewart Y otra vez Para Cerritos Cerritos Se encuentra Quintanilla Otra vez La triangulación Entre los salvadoreños Le va a pegar Quintanilla Lo está mandando Bien la marca De Simon Elliot Insiste Quintanilla Quintanilla Está mandando El balón Al centro Rechazo La tiene Kovalinco La dejó Para Ivanov Ivanov Abriendo ahora Por la izquierda Le va a pegar Prudhoe La mandó Ernest Stewart Balón que quedó Suelto Y en el fondo La saga Lo está mandando Y alejando El peligro Aquí la triangulación Desde el fondo Alexis Lanas Reventándolo Sobre el círculo Central Balón que queda Por elevación No tiene El DC United Aquí mientras tanto El equipo del DC United Después del gol Del equipo Galáctico Está Precisamente Presionando Ahora Tuvo la Ocasión De llegar Con fluidez Sin embargo No pudieron Sacar un remate Que llegara Oportunamente Hacia la portería Del arquero Hartman Pero La reacción Es buena Y da la impresión De que los dos equipos Pues lógicamente No quieren entregar Fácilmente La victoria Aquí aparece Kobe Jones Entregando A la parte media Ya no puede ser La recupera Marco Antonio Echeverry La maniobra Del boliviano Entregando Al frente Ahora Aquí podría ser Le va a llegar Elliot Parecía que Marcaban Una falta Aficionado Usted Que nos sintoniza A través de Fox Sports Participa Con nosotros Danos tu opinión Y Opine Sobre lo que Estás Observando En Fox Sports Escríbanos Vía internet A La cabina FSE Arroa Terra Punto Con Danos tu comentario Danos tu opinión Juega el fútbol Aquí en Fox Sports Aquí mientras tanto La triangulación Del cuadro Angelino El pescadito Riz Debe moverla Hacia atrás La tiene Piro Baínas Baínas Kobe Jones Recibe de espaldas Me pareció Una falta El árbitro Dice Adelante Se juega Marco Antonio Echeverry Mientras tanto Arrancando con todo Echeverry La marca de Dan Califf La tiene Alexis Lanas Y sale jugando con Baínas El público reclama Lo que Veían como una falta Albright Mientras tanto Albright En la marca De Prudhoe Pero Prudhoe Es muy efectivo Le cierra el paso Limpiamente Y se queda con el balón Gran partido De Prudhoe Por cierto Tanto en la primera parte Como lo que le hemos visto En estos 10 minutos Del segundo tiempo Un hombre con mucha seguridad En la marca Sin complicaciones Siempre sale adelante Simon Echeverry Se queda con ese esférico El árbitro Estaba cerca de la acción Serna Serna Lo está mandando Serna Insiste Apareció en el fondo Ivanov Lo manda al tiro de esquina Bueno Mauricio Kobe Jones Felo Malas intenciones Ya va Mauricio Para voltear ese marcador Lo va a mandar al frente Mientras tanto El salto defensivo El cabezazo Pero se fue por un costado Y hay saque de portería Recordemos que el DC United Recientemente Venció a la selección Del Salvador Tres goles por uno En este mismo escenario En un partido de fogueo Del equipo nacional Del Salvador Y fue precisamente También La presencia ahí De Cerritos Que jugó para el DC United Por cierto Que la selección salvadoreña Se enfrentará Al Club Sport Cartaginés De Costa Rica Este próximo miércoles Allá en el Estadio Cuscatlán Pero esa es la selección Sub-23 Me cuento Ah pues una nueva Es la otra Es la otra selección Bueno es que las dos Están preparándose Una para la eliminatoria mundial La otra para la eliminatoria Olímpica La mayor está de gira Y la menor de 23 Que básicamente La que participó En los juegos Centroamericanos Y del Caribe Es la que jugará En el Cuscatlán Frente al equipo Costa Ricense Le cuento una cosa Que la mayor Se va a enfrentar Al San José En este fin de semana Al San José Eso por la Copa Abierta De los Estados Unidos O por la Liga Por la Liga Por la Liga Hablando de la Copa Abierta Le cuento un detalle Balón arriba Mientras tanto Lallas en el salto Lo manda al tiro de esquina Clasificó a la segunda ronda El conjunto A la siguiente ronda El conjunto del Galaxy De la Copa Abierta De Estados Unidos Y el DC United También se clasificó A lograr Pasar También la última Etapa Venciendo al equipo Hammerheads De la Pro Select League Uno por cero Y eso le da también La oportunidad De participar En las semifinales De la Copa Abierta El próximo 23 de septiembre Aquí mientras tanto Lallas la mueve arriba Mauricio sin fuego Se entrega hacia atrás Nuevamente para Lallas Toca de primera Buscando la salida Con Simon Elliot Baínas Aquí va el Galaxy Vea Ataca con 4-5 Defiende La manda Atrás Allá aparece bien Ir rimando Un pase sin querer Queriendo Le llegó al arquero Que había salido ya En busca del Encuentronazo Quintanilla Buscando el autopase Apareció Serna A A Ahí era Garroncito de Quintanilla Sobre Serna Estaba cerca El árbitro Tiene que haber Tarjeta amarilla Si porque Realmente Quintanilla llegó Ya sin balón Básicamente Y lo sentó Salió tarjeta No Ahí Sí Elliot Abriendo para Albright Elliot aguanta la marca Entrégase atrás Para Albright Albright Para Mauricio Sin fuegos Levanta sin fuegos Kobe Jones La tiene Pero La mandó Ridita de la cabaña De Nick Rimando Cerca estuvo El Galaxy Muy bonita La oportunidad Pero se la pierde Kobe Jones Al pegarle esa pelota Muy pero muy por debajo La levanta demasiado Trató de sorprender También con el toque De bola Que el arquero Daba dos Tres pasos Hacia adelante Sin embargo La bola se le fue Arriba del horizontal Una buena llegada Para el equipo Galáctico Diríamos la más peligrosa En todo el partido A excepción de la del gol Pero en esta oportunidad Kobe Jones Manda el balón Fuera del terreno Un partido Tácticamente bien jugado Mejora La disposición Táctica ofensiva Del cuadro angelino En esta segunda etapa Porque agregan Más hombres Agregan anticipación Velocidad Y aquí habrá tarjeta ¿Para quién? Me parece que es Para Albright Albright Tarjeta para Chris Albright Es el segundo Amorestado Del partido Y Olsen le dice ¿Por qué tan fuerte? Albright Le dice Lo siento Pero así es El fútbol Ahí están los dos Jugueteando Compañeros De selección nacional Lo bueno Lo bueno es que Se divierte ¿No? La tiene Quintanilla Quintanilla Anda la parte media Aquí aparece Ivanov Regresa Ivanov Ahora para Marco Antonio Echeverry Que logra sacar Ese balón Ahora para Prudhoe Prudhoe La deja para Marco Antonio Echeverry Que manda el centro El cabezazo En el fondo de Quintanilla En el fondo de Quintanilla Se fue arriba De la cabaña O Matis está logrando El primer gol del partido Homie un ball Sin fuegos Otra vez Homie un ball Abre por el círculo central Para Peter Vainas Amanda al piso Entrega con Lallas Primero con Elliot Y ahora la tiene Dan Califf Vainas Albrecht Albrecht Right wing Kobe Jones Kobe cannot get around Daniel Kobe When he goes It will be a goal kick For DC Well if you have a question For John or Rick That is myself You can go to FoxSportsWorld.com Keyword The Booth Ask us about it And we will Do our best Got a good question In the first half Regarding Bobby Convy And voila Here he is Back In the black For DC United He will be taking The place of Ben Olsen In midfield Olsen Give him a good 62 minutes In play here tonight With the number 15 With the team Of DC United First cambio Of the transfer To Tottenham Falling through And he was denied The work permit By the British government And here he is Back in Major League Soccer And getting a big hand And of course Happy to see him back here Convy just 20 years old Youngest player at the time Score in MLS He was 17 years 10 months And 11 days The question is Will he be Somewhere else next year Encheverry making a run To the boss Marco on the right foot Where he has no power And he didn't look too good Yeah you can tell He didn't even want to swing at it To that right foot Reluctantly did so And it's got Won himself corner Because the ball Went off of Hong Kong So El Diablo in the 64th minute Will see it up Encheverry Encheverry's corner Looking far post And the only one there Is Simon Ellis El Pescadito Ruiz Ruiz insisted Entregaba para Lallas Convy on it La recuperated conjunto Still convy tripped off This has to be a little bit careful After having just Received the yellow card Abiyo Colaja Having some Words of warning For Chris Albright Free kick Will be taken Far side By DC Encheverry wanting A couple extra yards On this free kick A little bit of Gamesmanship At the end of the day I truthfully wonder How much of a difference It makes However I've done The same thing So I can't say I'm without You know Without some Experience In that Here's Echeverry Offside Against Bobby Convy Up in arms Dispute Is How How could that be It's on the restart Not when the ball arrives Hartman picks the free kick 65th minute DC leading the galaxy 2-1 Serna Not a good ball For Kobe Jones Covalenco Loses Baienes Leaves a little Quick one-two Gives it back to Kobe Jones Nice move By Kobe Good pass In the left wing Serna Back to Kobe Jones DC On the defensive Here Baienes Peter Baienes What was that And I quite sure I think I really wanted To get the ball To sign the lead Quickly Balls feed the hop up Looking on him Hartman finds Albright La salida De Procunto Angelino Paul me a ball Ruiz coming back Pretty deep Lobalenco To Kobe Covalenco Repartieron el sphérico Para Mike Petke Chase by Ruiz Abren ahora para Prudhoe Este es mejor Kobe Wide left Bobby Kobe Echeverry Y aquí viene Ryan Nelson Entregando para Mike Petke Este mande el balón arriba Y en el fondo Parece Homie Unbo Tocando de cabeza Don't make go There's Combi on the turn Can't give him any space Oh almost linked up With Stewart But not quite on With the pass DC doing a good job Antonio Echeverry Stewart And Stewart Lo mandó Insiste Cerritos Lo deja Cerritos Del fondo Cuidado Y aquí le pegó Galim Ivanov Pero ese balón Se le fue abierto Y en esa jugada El arquero Hartman Estaba reclamando A sus defensores Cuando sorpresivamente Stewart Devolvió esa pelota Sobre su portería Afortunadamente Él la pudo desviar Pero por poquito Lo sorprende Va a ingresar Moreno Y se va Albright Albright Sale del terreno De juego El número 5 Entra Moreno En el equipo Galáctico Con el número 15 Alejandro Moreno Primer cambio Para el equipo Galáctico Lo manda Acá arriba Ya no puede Joby Johnson En el fondo Aparece Ryan Nelson Nacido en 1979 Alejandro Moreno Tiene 23 años Tiene 23 años Si es un muchacho Bastante joven Kobe Jones Insiste Kobe Jones Esa fue falta Habrá tarjeta De amonestación Si señor Tarjeta De amonestación Alexis Lala Bastante enojado Con el jugador Del equipo Del DC United Me parece que es para Quintanilla Le cuento una cosa Porque Quintanilla Le soltó un balonazo A Kobe Jones Y ahí le están sacando Efectivamente Luis La tarjeta amarilla A Quintanilla Uno de los problemas De Quintanilla Es su carácter Tiene que controlarse más Mira Aquí la pierde Ivanov La gana Y mira lo que hace Quintanilla Le apuntó A Kobe Jones Si señor Y por eso El árbitro Le saca tarjeta Por la mala intención Aquí vendrá El cobro Mientras tanto Nadie libre En el fondo Buena oportunidad Para el Galaxy Mauricio Cienfuegos Marco Antonio Echeverri Con el cabezazo Pero el árbitro Marcaba una falta Ofensiva Aquí las posibilidades Del Galaxy Lógicamente Siempre están presentes En cualquier acción Que puedan finiquitar Pero Notamos que el equipo Del DC United Siempre mantiene Su formación defensiva Muy estática En cuanto A la marca Y eso Pues obstaculiza Cualquier acción Que pueda realizar El equipo galáctico Sobre todo De aire Porque saben Que tiene ahí A Carlos Ruiz Un hombre que cabecea Muy bien Pero no le han dado Muchas libertades En este partido Cobalenco Buscando la salida Vainas Lo desafía Insiste Cobalenco Vainas Llega Alexis Lanas Y comete la falta Cobalenco Se molesta Con Lanas Este llega A pedirle disculpas Y no las acepta Cobalenco Sí Realmente no sé Por qué se molesta Cobalenco ¿Qué quiere? ¿Que le pongan Una camita de flores Para que pase? Sí O que le digan Adelante Sírvase Además Lala llegó Y fue al balón Ojo Que también Llegó tarde Sí Eso no entiendo Yo de jugadores Cuando Al ritmo de En la medida Que están tan calientes Por la intensidad Del partido Desconocen La caballerosidad Del compañero Del colega Aquí hay tarjeta De amonestación Se la dieron A Marcantino Echeverry Por Hacer tiempo De acuerdo A la opinión Del árbitro Aquí va a cobrar Por elevación El toque De cabeza En el fondo De Cerrito Se fue arriba Otra posibilidad Cerrito reclama De que él no fue El que tocó la bola Sino que fue Lala El que la cabeció Y a mí me dio la impresión También que fue Lala Hong Myung Bo Simon Elius Mientras tanto Vaínas Hong Myung Bo Entregando arriba El balón al centro Quien lo tiene Nadie estaba Del conjunto galáctico Quintanilla Mientras tanto Lo manda arriba Echeverry Logra quedarse Con ese esférico Manda para Quintanilla Nuevamente Apuran a Quintanilla Este la juega Sin embargo La parte media Con Covalenco Covalenco a toda velocidad Lo está mandando Abriendo ahora Bueno la oportunidad Cerritos La dejó para Quintanilla Este le pegó La mandó La desperdició Eliseo Quintanilla Podría consagrarse De esta manera La mandó arriba Y desperdicia La llegada Al DC United La más brillante Oportunidad Que se le presenta Al DC United En este segundo tiempo Una muy buena salida Por el propio Quintanilla Con Echeverry El mismo llega al área A finiquitar la jugada Pero le pega tan mal A esa bola Cuando tenía todo Por delante Para hacer el tercer gol Del equipo De casa Y el que perdona Y el que perdona Después llora Atención Aquí Hay que el fondo Baenas Le quedó A 100 fuegos 100 repartiendo Hacia atrás Otra vez Mauricio Le cuento una cosa ¿Por qué lo de 100? Sí señor Así se sabe llamar El 100 Una vez más La reiteración De la llegada Del conjunto Del DC Y bien aquí Cerritos Le pegó muy abajo A ese esférico Sí Hasta la pudo haber puesto La pelota A una esquina Bueno eso digo yo No sé si estando ahí Lo puede haber hecho Pero se vio tan fácil Como para haber colocado Esa bola Sí pero Al que le pagan Por hacer eso Es a él Sí señor A mí me pagaban En otra época Y no lo que ganan Estos ahorros Eso le iba a decir Muy poco ¿no? No Me pagaban con un almuerzo Y el pase del bus 73 minutos de actividad Y cuidado El árbitro Le van a sacar Tarjeta de amonestación A través de Quintanilla Se acerca Quintanilla Y cuidado Recordemos que ya Tiene una tarjeta Está llamando Al capitán Del equipo galáctico Se la perdonó Se la perdonó El árbitro A Quintanilla Aquí mientras tanto Vainas Vainas Insiste Vainas Tendrá que jugar Hacia atrás La tiene el conjunto Del Galaxy Lo mandan al frente Pone la presión Dan Califf Y Moreno No es parecido No, poco El venezolano No se ha hecho presente El oriundo De Barquisimeto Venezuela Fue adquirido Por el equipo galáctico Alejandro Moreno En el draft En 1900 Perdón En el año 2002 En la ronda Número 27 No le dieron Mucha importancia Por ser de Venezuela Lo fueron dejando Y dejando Pero ahí lo tenemos Ya jugando En la MLS Alejandro Moreno Es un buen jugador Si salió de la universidad En Greensboro En Greensboro Da falta De Alexis Lealas Ahí El técnico Sitche Smith Cerritos Mientras tanto Cerritos La marca de Simon Elliot Cerritos Va a entregar ahora Para Quintanilla Quintanilla Lo está mandando Le quedó a Cerritos Que domina Pero va a jugar Hacia atrás Covalinco A la entrega De Covalinco Lo recupera Ahora Cerna Cerna Se mueve Cerna Entregó demasiado largo Para Carlos Ruiz Dicen que Alejandro Moreno Fue el amuleto Que necesitaba el Galaxy Para ser campeón De la MLS Porque el año pasado Cuando él se incorpora Al equipo Viniendo de las divisiones Menores Y de la universidad También Jugó Con el equipo Galáctico En algunos partidos Y fue el amuleto Que lo llevó Al campeonato Le faltaba ese amuleto Ahí al equipo Para después de tantos años De estar llegando A las finales Ser campeón Va Inas Se atras ahora Va a aparecer Hurtman El arquero Lo manda a largo El gato Cayó mal El Carlos Ruiz La verdad Que resbaló La tiene Eliseo Quintanilla Quintanilla Entrega mal Ernest Stewart Marco Antonio Echeverry Lo manda a largo Allá aparece Alexis Lalas Por elevación Buscando la salida Home Y un ball La salida Con Mauricio Cienfuegos Y ahora Con Moreno Moreno Para Cienfuegos El Cien Ya levantó La mirada El chaparrito La va a entregar Al frente Aquí aparece Serna Gira sobre Su propio eje La triangulación Ya no Consiguieron Resultado La tiene Combi Lo manda a largo Por frente Le faltan Trece minutos Al encuentro Continúa ganando El DC United Dos tantos Por uno Simon Elliot Lo mandan Arriba Mientras tanto Otra vez Simon Elliot Viene el Bahína Se mueve Bahína 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 Quintanilla Insiste Cerrito Se mueve Le va a pegar Quintanilla Pero las manos De Kevin Herman Simon Elliot Home y un ball Serna Serna Con Cienfuegos Y ahora La las le está Mandando al fondo Cerna Lo manda al centro Buena la jugada Para el pescadito Va a llegar Con todo Ernest Stewart Donde estaba Defiende Insiste Le atire El cuadro El DC Que busca la salida Aquí le estrellaron Sobre Cerna Y habrá saque Lateral Para el cuadro De casa El equipo Los Ángeles Galaxy No ha podido ganar Un partido Fuera de casa Lleva Siete perdidos Recordemos Que el equipo Debido a A la inauguración De su estadio Allá en Los Ángeles Jugó Los primeros seis partidos Fuera de casa En forma consecutiva No pudo ganar Uno solo Lleva en total Siete Este sería el octavo Partido que pierde Fuera de casa Aquí mientras tanto Ernest Stewart El rechazo El rechazo de Alexis Lala Si hay tiro de esquina Perdón Lateral Estamos a once Del final Echeverry Combi Combi Echeverry Mientras tanto Otra vez Combi Combi entregando Para Quintanilla Allá en el fondo Alexis Lala Sale jugando En la parte media Moreno Mientras tanto Avanza Moreno Se mueve Calif Por el sector derecho Calif Insiste Calif Prudhoe A la marca Aquí lo deja En corto Coby Jones Que quiere ganar La última línea Insiste Coby Jones Engáncha hacia adentro Coby Jones La va a entregar Ya no pudo Insiste Me pareció Que hubo una mano De Prudhoe El árbitro Sin embargo No lo entendió así Es muy difícil Luis Ver a un equipo Ganar Con facilidad Cuando No existe El conjunto En el mismo El acompañamiento En las jugadas Este equipo galáctico Me da la impresión De que depende De las individualidades Y creo que sí Porque la verdad Es que los goles Que hace el Galaxy Se deben más que todas Jugadas individuales Y precisamente El pescadito Ruiz Que hasta ahora Lo vemos Llegarle a una pelota Para tocarle En este segundo tiempo Es el hombre clave En cuanto a anotaciones Y esto de Coby Jones Que vemos en esta acción También Nadie se le acerca Todo el mundo se le queda Viendo a ver Que va a hacer Coby Jones Con la pelota Y no lo auxilian Al compañero Y esos son los problemas Que ha tenido el Galaxy Durante toda la temporada Ahora pero Yo te cuento una cosa Cuando tienes un jugador Con la característica De Coby Jones Y tú eres compañero de él Te le vas a acercar Para que le entregue la pelota Hay que buscar El desplazamiento Para que él pueda Pasar la bola Porque en esa jugada Él se enfresca Se enfrenta a los defensores ¿Lo expulsaron? Sí señor Expulsaron parece al técnico Sí, lo mandaron a la regadera ya Decía que en esa jugada Coby Jones Él por ningún momento Busca cómo pasar la bola Sino que se enfrenta A los defensores Tratando de superarlos Por su velocidad Por su dribbling Porque no encuentra A quién pasarle la bola Sí, pero yo lo que me refiero Es que cuando Si tú eres compañero De un jugador De las características de ellos Te vas a cansar De desmarcarte Para que él te pase el balón Porque no te lo va a pasar A eso me refiero Precisamente porque existe ya Dentro del equipo La individualidad De los jugadores En el equipo galáctico Vemos el caso de Carlos Ruiz Igual Cuando él toca una bola Difícilmente la pasa Él trata de irse Aunque esté a 40 metros De la portería Un tremendo error Porque hay que dejar Que la bola corra Seguro Muy bien Aquí queda Covalenco en el piso Ray Hudson Se va temprano Los vestidores Lo expulsaron ¿No? Del terreno de juego A menos que tuviera Una emergencia Yo creo que se iba expulsado Bueno De la manera En que iba corriendo Quintanilla Anda Quintanilla Ya en el fondo Califla Tiene 100 fuegos 100 fuegos Tenía 100 fuegos Varios partidos De no jugar Todo el encuentro No solo esto Sino de comenzar Un partido Si correcto Y en los últimos encuentros Lo vimos contra la selección china Que comenzó el partido También en el último partido De la copa Él estuvo también En un principio O sea que se le está dando Un poco de mayor oportunidad A 100 fuegos Y la verdad es que Él cumple su misión Echeverry Combi en el fondo El taco de Combi Va a llegar Ivanova Manda el balón al centro Cerritos La tiene Ronald Cerritos Moreno Intenta cerrar el paso Cerritos Toca ahora con Stewart La dejó para Kovalenko La salida del conjunto Angelino Home y un ball Lo manda en profundidad Pone a correr Hacer Inicialmente Este llega El empujoncito Sobre Marco Antonio Echeverry 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 Un hombre De muchos Kilómetros En el terreno De juego No se deja sorprender Escandarían Va a ingresar El que se va Entonces Echeverry Es Echeverry Sí Escandarían Entra al terreno El juego El joven jugador Que ha dado Muy buenos resultados Al equipo Del DC United Durante esta temporada Viene siendo Como un hijo Para Echeverry Lo cuida mucho Cuando entra El terreno De juego Pero ahora Él es el que sale No le cuento Que ya vi al técnico Roy Hudson Ahí en la zona De traslado Entonces era una emergencia Era una emergencia Sí Alexis Lala Mandándolo fuera Vamos a entrar A la recta final De El encuentro Dos por uno Está ganando El conjunto El DC United Cerritos Insiste Cerritos Aquí la dejó Para Kovalinko Cerritos Atención Stewart Ya no puede Allá en el fondo Moreno Se queda con ese balón Y sale jugando El venezolano Moreno Levanta la mirada Hace la pausa Debe entregar Hacia atrás Ahora Calif A la entrega No puede controlar Mauricio Sinfuegos Combi Combi Insiste Combi Que quiere ganar La última línea Le cerraron el paso Va a ir Hace el pecho De Sinfuegos Y sale jugando En corto Bueno Luis Se inició el camino A la Copa Mundial Alemania 2006 Con el primer juego Entre Argentina Y Chile Estaba en Sudamérica ¿Verdad? En Sudamérica Si es la primera confederación Que inicia la ruta Hacia Alemania 2006 Muy temprano Por cierto Pero la modalidad Del sistema En que se va a jugar Esta eliminatoria Pues provoca eso Casi año y medio Antes Y el resultado Es el primer partido Un empate A dos goles Entre Argentina Y Chile Después de estar ganando Argentina Dos por cero En la primera parte Jugado En Buenos Aires El balón arriba Mientras tanto Y eso lo iba a decir Porque El marcador Cuando todo era Indicaba que el favorito Era Argentina Para sacar los tres puntos Viene a calentar La eliminatoria Con ese empate Balón al centro Bueno la oportunidad El cabezazo De Mike Perke Y habrá tiro de esquina Así es que Empiezan a rodar Los balones Y empiezan los goles Rumbo a Alemania 2006 En el área de CONCACAF Donde pertenece El fútbol de los Estados Unidos Y todo lo que es Centroamérica Y Norteamérica Simon Elion El cabezazo En el fondo Del pescadito Cerca estuvo A nuevo tiro de esquina Una de las posibilidades Que siempre buscan Precisamente Con este hombre El pescado Ruiz Ese balón le pegó En el hombro A Covalen Con efecto Bien el árbitro A media altura El rechazo De Skandarian Arriba nuevamente Lo mandan Bueno la oportunidad Aquí podría estar Nada Le va pegando Gol No, 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 no Cuenta El pescadito Ruiz En posición adelantada Bueno aquí la intervención Luis del árbitro asistente Que lo vemos aquí Bajar su banderola Al señor José Corro Vamos a ver Veamos la repetición Lo mandan arriba Se forma una melet Queda arriba Aquí insiste Ahí donde queda en posición Fuera de lugar Ruiz Una jugada que diría yo Es la apreciación Del asistente del árbitro Y del propio árbitro Que si pudo Dar el gol Como válido No creo que hubiese afectado Mucho su historial Como árbitro Porque la jugada Fue realmente rápida Pero si vemos la repetición Si tenemos la opción De verlo precisamente En la cámara En repetición Y si efectivamente El pescadito había quedado En posición Fuera de lugar Cuando se cayó Así es que la anotación O la jugada final No vale Seguimos con el marcador Dos por uno Cuando estamos ya A solamente dos minutos Para que termine el partido Más la reposición Que el árbitro central Mister Oculaja Pueda determinar Ernest Stewart Se atras Mientras tanto Pluró Lateral Para el conjunto Del DC Te iba a decir Que las eliminatorias Del área de CONCACAF Donde pertenecen Tanto Estados Unidos Como el resto de Centroamérica El Caribe Y Centroamérica Va a iniciarse A principio del próximo año Pero ya La Confederación Suramericana Se inició En el día de hoy Ya no puede Escandarían Le sacaron el balón Y habrá saque de portería Un minuto más Por jugarse Simon Elliot Está mandando Largo al frente El cabezazo Defensivo De Ryan Nelson El pescadito Ruiz Recibe de espalda Una falta Como lo regaña El árbitro Si Es una de las situaciones Que hemos visto Con mucha frecuencia Aquí en esta liga Los jugadores Le reclaman demasiado A los árbitros No No Dejiste el reclamo La forma del reclamo Por eso No Le reclaman Airadamente Lo hemos visto En más de un partido Insiste Le quedó ahora Allá en el fondo Aparece Prado que repito Ha hecho un gran trabajo Cien fuego Quintanilla Quintanilla lo manda largo Demasiado largo Para Cerritos Este no llegó A la cita Y habrá saque De portería Que rápidamente Lo pone en movimiento El Galaxy Angelino Dan Califf Entregando para Kobe Jones Después de todo Luis ha sido Un buen partido Con buenas alternativas Muy peleado Que han tenido Entretenido al público El equipo del Metro Star Anota el segundo gol Por medio de Matis Dos por cero Derrota de Alcanzas Y Es su segundo gol Para Matis Si señor Lo mandan arriba Mientras tanto Alexis Lalas Pone la presión Pero Habrá saque de portería Se juega Un minuto ya En el agregado Vamos a ver cuánto Ha agregado El árbitro principal Y estos aficionados Haciendo su propia fiesta Ya estamos en tiempo De reposición Y vean cómo le gritan Al árbitro Y le dicen Hasta en el oído Y el árbitro Como si nada Son las cosas Que el referato Aquí en los Estados Unidos Debe de mejorar Se nota mucho En los partidos Esta falta De respeto De los jugadores Hacia el principal Hombre en el área O es decir Dentro del campo Como es el árbitro Quintanilla Insiste Quintanilla Le pegó A las manos Del gato Hartman Despeje largo Del arquero Angelino Ovalenco En el fondo Tocando de cabeza Ant Califf Stewart Vea Stewart Dónde está Simon Elliot Elliot Que comenzó Como mediocampista De repente Se convierte En un defensor Alexis Lada Se va al frente Se hacen muchas variantes Pero son variantes A la desesperación Ya para tratar De ver Que se puede conseguir Y cuidado Con esta Quintanilla Entregando Para Escandarían Escandarían Para Quintanilla Nuevamente Ballenas Lo persigue Le pone la presión Escandarían Atrás Ovalenco Que está abriendo Ahora para Pluró Está mandando Arriba Mientras tanto El árbitro Ha observado Su cronómetro Esto va a concluir De un momento A otro Vea como Traslada El esférico El conjunto Del DC United Stewart Stewart Ya le anticipó Homey Lo manda arriba Pero anticipa bien El DC Prudó Stewart Combi Stewart Prudó Lateral Para el DC Bueno ya Es cuestión Del árbitro Que controle El tiempo De reposición Asignado Para terminar El partido La victoria Hasta el momento Ya para el DC United Dos goles por uno Y esto va a concluir Ya Llevamos tres minutos De reacción Casi cuatro Cuatro Ya Ya escucha el público Esto tiene que ser Una de las asistencias Mayores Del torneo Al hogar arriba Terminó 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 el partido Gana el DC United Dos tantos por cero Sobre el Galaxy De Los Ángeles Perdón Dos tantos por uno Sobre el Galaxy De Los Ángeles Y el público Lo ha vivido Aquí en su propio estadio Cabizbajo El conjunto Angelino Y la afición Del DC Se va feliz El próximo juego A través de Fox Sport Columbus Crew Frente al Dallas Bull El próximo 13 de septiembre Aquí los esperamos En los horarios Que usted ve En la pantalla Queremos agradecer El favor De su atención En nombre de Tony Lizaola Nuestro productor En jefe Un gran equipo De trabajo Felo Ramírez Muchas gracias Felo Gracias Luis Y serán La próxima oportunidad